Y tío, por cierto, de lo que ha pasado contigo de la liga y tal, o sea, es como que ha sido raro porque es verdad que bajaste, pero después es como que ibas a estar, primero ibas a estar en el Caribe, ¿no? De hecho, creo que lo habían anunciado y todo. Después, ya no en el Caribe, ibas a ser en Argentina y después al final decidiste jugarte el puesto en el torneo de plazas y acabó subiendo Jesse Punga. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo coño pasó todo eso? O sea, ¿cómo pasó de no estar a estar en Caribe a estar en Argentina y al final lo del puesto en el torneo? Tío, a mí cuando yo descendí dije, bueno, mira, pues ya está, ya me quito de todo porque en verdad es una mochila, es una puta mochila de estar en FMS. Y me dijo así, mira, estamos abriendo el Caribe y tal, ¿te apetece un último baile? Bueno, ya me dijo que iba a estar el Gordo Beltrán y que iba a estar Replik y digo, bueno, en verdad me pinta de insultar a alguno de los dos, ¿no? Y nada, lo cogí con ilusión porque además son países que siempre he tenido la curiosidad como puede ser El Salvador, Guatemala, Honduras. Son países que siempre me han llamado la atención, ¿no? Quizá por diversos documentales o así, no sé, que me gusta viajar, coño, que podías. Y luego, pues una vez, yo siempre estoy con el móvil, o que es mi herramienta. Y estaba yo así con el móvil y sale un comentario de Asier y vi no sé qué de Argentina. Y cuando me metí en la conversación, había borrado el mensaje. Y dije, zorro, a mi Instagram no se le hacen esas cosas que ya lo he visto, ¿qué dice esta Argentina? Y me dijo, ah, pues a lo mejor tu perfil enganchado en Argentina. Y dije, hombre, pues Argentina es mi sueño, llévame para allá, ¿no? Entonces, pues bueno, se anunció y, o sea, realmente los comentarios de hate no me afectaron, pero sí que es verdad que la peña como que estaba muy disconforme, ya no por mí o por Raptor, bueno, sí, por Raptor, sí. Pero ya más porque le habían quitado a Klan, a Mech, a Stuart, bla, 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 bla. Y ya llegó un momento, tío, que dije, o sea, yo pensando para mí, dije, tío, es que voy a llevar la misma carga que llevaba en España, no voy a disfrutar de estar el año en Argentina. Y es que me da pereza otra vez pasar por el proceso de que es Abbas diciendo, no, es que mi cerebro tiene que descender, no, es que mi cerebro ya no está para competir. Me daba otra vez pereza ese proceso de tener que coger yo frente a una cámara y decir, a ver, tú, creador de contenido que no ha salido de su casa en 74 años, eres gilipollas. Entonces, para evitarme también todo ese trayecto y sobre todo para darle la oportunidad a un muchacho de Argentina, dije, mira, pongo mi puesto y una de dos. O gano mi puesto, que entonces ahí Argentina no tiene absolutamente nada que recriminarme porque yo he puesto mi lugar en juego y no habéis sido capaz de ganarme. Entonces, pues ya, me tiro todo el año, aunque quede el dúo décimo, otra vez. Entonces no hay nada que decirme. O lo pierdo, pero lo pierdo en pos de un chaval que lleva luchándoselo en la calle y le cubro un año de sueldo, que ha sido lo que ha pasado con Jesse Pungas, ¿no? Al final, chaval, se merecía estar en FMS por H por B y yo he acelerado ese proceso. Que bueno, que yo no voy a estar. Bueno, no estoy, pero es que yo me estoy quitando esa mochila de gentuza. Entonces, pues si en algún momento quieren una exhibición, bueno, pues a una exhibición sí que voy, porque ahí yo no me juego nada, no estoy obligado a contentarte a ti y puedo rapear las pulmonías que me salgan de los cojones. Claro, ahora ya viene el percal de, ah, no, es que falta gente como Mister Ego. No, 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 es que falte gente como Mister Ego, es que os cargáis a gente como Mister Ego, que es distinto, ¿me entiendes? Habéis hecho un formato así y en el momento que alguien pone una interrogación en ese formato decís, oh, esto no está cuadrado, va a poner, ¿sabes? Entonces ya no es hablar de mí, es hablar de los otros perfiles que he hablado. Entonces, mira, dije, me quito esta mochila, me retiro ya del freestyle competitivo y estoy hasta la puta polla. Y al final, pues bueno, pues decidí ceder mi puesto, perderlo y quitarme toda esa carga, tío, que era un 55% de negatividad de mi persona, ¿sabes? Es que, tío, es verdad que lo, o sea, lo de tu invitación en FMS Argentina, cuando anunciaron que te metieron, yo creo que la putada fue no tanto, por ejemplo, por ti, ¿sabes? No, pues, sino porque de verdad que la remodelación que hicieron de cara a un argentino es como muy exagerada, porque tú piensas que el año pasado ganó Papo y Papo no estaba. Segundo, creo que quedó Mecha o Larrix, pero vamos, o sea, Mecha no estaba. Después quedó Klan, que tampoco estaba, y Stuart, que tampoco estaba. O sea, recuerdo que era del top 5 del año pasado, quitaron a 4. Y es como, claro, si tú coges una liga y le quitas al 4 del top 5, evidentemente es que prácticamente metas a quien metas, a no ser que metas haya chute o asesino o una cosa así. Metas a quien metas, la gente se va a quejar, porque es que encima, claro, no está Mecha justo, que era como el prodigio del futuro, de tal, no sé qué. Es como, creo que hicieron un cambio muy raro, a ver cómo sale el año, pero sí que veo normal que de cara al público les chocase como, no que te metiesen a ti, sino que les quitasen a todos esos. Si hubiese hecho algo más natural de que, imagínate, cambian, por ejemplo, yo qué sé, a Larrix o a Stuart o algo así, y te meten a ti, tampoco creo que la gente se hubiese vuelto loca, ni hubiese habido la tal, pero hicieron una reestructuración tan grande, tío, que es verdad que es una putada. A ver, sí, yo creo que aunque hubieran hecho ese tipo de cambio, la gente se hubiera quejado, porque a ver, a Larrix, Stuart, no le pasa a dar, no le pasa a quitar comida gourmet para enviarlo en Kentucky Fried Chicken, ¿me entiendes? Pero siendo un cambio solo por otro, es que tú piensas que son cuatro de sus cinco favoritos o de sus cinco mejores quitarles a cuatro, ¿sabes? Claro, pero también tú piensa, tío, que nosotros dos jornadas antes de que finalizara la temporada, EUD nos envió un formulario para ver quién estaba dispuesto a hacer el draft, ¿no? Y de España, pues, solo estábamos Sao y yo, que sí, que vale, que somos los peores de la liga, bueno, pero es que solo queríamos irnos nosotros, es que toda la gente que ha ido la trae, que sea Zasco, que sea Sirpen, que sea Mena, que sea Chuty. Sí, que no querían ir. Señores, que no quieren ir a vuestro país, pero no hablo de Argentina, hablo en general, no quieren ir a vuestros países, porque prefieren cobrar en euros porque son así, y no pasa nada, y es totalmente irrepetible. Yo también entiendo después que es verdad que, tío, competir una temporada completa en otro país, o sea, en cuanto a comodidad, por ejemplo, de desplazamientos, es que es una locura. Creo que Sao y, por ejemplo, va a irse a vivir a Chile y todo, ¿no? Sí, 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 pero bueno. Pero ya está, es que no es lo mismo irse de España a Argentina, a Perú, a México, que irse de México a Argentina, no es lo mismo. Bueno, México a Argentina justo no, porque creo que ahí se tarda un montón, pero de Santiago a Argentina, ¿me entiendes? No, 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 se tarda una locura, o sea, los vuelos transos, pero ¿sabes qué tenemos que cruzar el puto charco? O sea, es una locura. Entonces, la culpa realmente, pues Asier intentó como darle una vuelta de tuerca con esto del mercado de traspasos, pero claro, no tuvo en cuenta que el mercado de traspasos es que está un charco y otro charco. Y luego, añadido a que esas estrellas a las que lo atraéis, pues no les apetece estar 12 veces en vuestro país, ya está, puto. Entonces, la culpa realmente no hace nadie, la culpa es del modelo, o sea, yo lo hubiera dejado tal y como estábamos, Argentina, Argentina, y si acaso, hacer un draft uno. Sí, sí, pero no hacer tantos, o sea, vamos, como por ejemplo España, imagínate, yo es como... Y me guarda el puesto, sobre todo. Pero, y España, por ejemplo, es la misma liga que el año pasado, creo, de, me refiero de lo que es puestos de España y tal, quitando que se ha ido uno, que ha sido Saoui, y ha venido Meza, pero ves, por ejemplo, yo pensé que el cambio iba a ser como mucho más así, como mucho más natural, rollo pues un draft, así, o dos tal, pero es que es verdad que hay otros, hay algunos países en los que sí que ha sido como machete, y joder, encima, cuando fue lo del menor, de que parecía que el menor iba a ir a Perú, que una cosa, que la otra, de verdad que no sé. Pues a ti, ¿toda la regénesis qué te ha parecido como ha terminado yendo? Creo, o sea, ahora sí, está compactando algunas ligas mejores que otras, Colombia está siendo muy buena, el Caribe está siendo divertida, España, yo es que no veo España porque para mí es más de lo mismo, entonces me veo algún recorte de zasco o así, pero luego ya el resto es muy más de lo mismo. El draft debería haberse hecho, yo creo, bajo mi cabeza de triple H ejecutivo, creo que debería haber sido, por ejemplo, que Meza que se ha venido a España, pues enviar para allá al tercero, ¿no? O al segundo, no sé, ¿quién quedó segundo? Gazzin, bueno, pues Gazzin, Chuty, perdón. Sí, que sea un draft como… Es al cambio, Sawi que ha quedado sexto, pues entonces, si Sawi se va a Chile, pues traes al man que quedó sexto allí, que creo que fue Anubis.